Salmo 133 verso 1, gracias Espíritu Santo Aleluya En este Salmo encontramos un principio muy poderoso Mira cuan bueno y cuan delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía a Jehová Bendición y vida eterna Gracias Señor por tu palabra Envía tu bendición Señor Y permítemonos un domingo inolvidable Y de la misma manera que nosotros estamos recibiendo en este servicio Los de que están en las redes sociales Puedan ser tocado por tu Espíritu Santo En una manera especial Que todo el que vea este video sea tocado Lleno Encendido Bajo el fuego del Espíritu Santo Alguien grite amén a eso Alguien grite amén a eso Puedes tomar asiento en la presencia de Dios Bendigo la vida de los pastores Por tu mala valentía Y aceptar el reto De ser servidores de este hermoso pueblo Que Dios le ha entregado En medio de un tiempo tan fuerte De la gente De la gente no quiere servir a Dios Prefieren los deleites mundanos De este mundo Ante que Servirle al Señor Por eso es que muchos son los llamados Y poco Los escogido El llamado es para todo Pero no todos responden Pero no dejaremos de predicar este Evangelio A tiempo y fuera de tiempo Amén Este Salmo Hace unas declaraciones impactantes Lo primero que comienza Con un signo de admiración Mirad Mirad Termina en des Es una orden de parte de Dios Que miremos Que es lo que vamos a mirar Cuán bueno Y cuán delicioso Es Aleluya Que es lo bueno Y que es lo delicioso Habitar los hermanos Junto En armonía Toca al que está a tu lado Y dile cuando te congrega Cuando te une a nosotros La Biblia dice que esto es Delicioso Esto es Hermoso Esto es Bueno Esto es Agradable Esto es Maravilloso Por eso no podemos Permitir que el enemigo Nos saque El habitar Unido Como hermano En la iglesia El enemigo Persigue La iglesia De modo que quiere Dividirla Detrozarla Para que nosotros No podamos disfrutar De las bendiciones Que vienen Cuando usted y yo Nos unimos Y nos unificamos El enemigo a veces Nos hace pensar Que no podemos Unificarnos Porque Algunos son De estatus sociales Diferente al otro Otros son blanquitos Otros son prietitos Otros hablan diferente Y a veces Estas cosas Insignificantes De que tiene un Temperamento diferente De que tiene un carácter Muy Muy diferente Al tuyo Nos lleva a aislar Y a separarnos Y es que allí Donde perdemos Lo delicioso Lo bueno Lo agradable Lo maravilloso Que es habitar Los hermanos juntos En armonía Hay un misterio Cuando habitamos Junto En armonía La iglesia primitiva El secreto de ella Es que lograron Unificarse Todos lo tenían En común Nadie decía Tener nada propio Hablaban en un lenguaje Plural Tenemos Hacemos Lo lograremos Conquistaremos Y si hay algo Que turba al diablo Es la unificación De la iglesia De Cristo Por eso es Que debemos luchar Día a día Para amarnos Uno al otro No importando Que seamos diferentes Podemos amarnos Hay una sola sangre Que nos une a todos Y es la sangre Derramada En la cruz del Calvario Derramada por todos Y hay veces Que el enemigo Se aprovecha De nuestro carácter De nuestro temperamento No me gusta Como habla De la hermana tal Es que no me gusta Como ella salta Es que no me gusta Como ella danza Y en vez de nosotros Disfrutar A cada uno de nosotros Estamos mirando Los errores De cada uno Como si fuera No perfecto Aquí al que no cogea Le falta un pie Le falta una mano Le falta un ojo Le falta En el mundo espiritual Todos nosotros Tenemos Batallas Por cierto Dios no construye Con ladrillos Los ladrillos Son todos iguales Cuadrados Usted sabe Con que construye El Señor Con piedras Por eso Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Dios buscó Piedras Hermanos Piedras Es por eso Que usted se da cuenta Que Juan Y Pedro No se llevaban Entre sí Dentro de la iglesia Más pequeña De doce miembros Había una guerra De pleito Por posiciones Títulos Que si yo estoy Al lado del pastor Estoy mejor Que los demás hermanos Y pensamos Que un título Una posición Nos hace más grande Que otro Y comenzamos A mirar Las otras personas Diminutivamente Por encima del hombro Y eso es un grave error A veces nos enfocamos En el pecado del otro Y no nos enfocamos En el pecado de nosotros Nos enfocamos En la falla del otro Pero no miramos Las vigas Que nosotros tenemos Y esto nos ha llevado A nosotros Dividirnos Y estamos juntos Dentro de la iglesia Pero no estamos unidos Aleluya Que se está juntos Usted está conectado Con alguien ahí Está pegado de alguien Pero eso no quiere decir Que usted está unido Alguien me está comprendiendo Y eso debemos nosotros Derribarlo en el nombre Poderoso de Jesús Porque la última oración De Jesús en la tierra Fue Padre Que ellos sean uno Como tú y yo Para que Para que Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Porque cuando el mundo Ve la unidad Y la iglesia Aleluya Le está mandando Un mensaje Al mundo de las tinieblas Diciéndole Verdaderamente Cristo vive en ellos Así que Hay hermanitos Que posiblemente Son hermanitos Piedra Y posiblemente No encajen En cierta área De tu vida Pero el constructor Cuando va a construir Con piedra Él le busca La vuelta A esa piedra Porque hizo Una inversión En esa piedra Y posiblemente No encaje En esta esquina Pero puede encajar En esta Y si no encaja En esta La voltea Y le encaja En esta El asunto Es que le busca El encaje Porque sabe El constructor Que hizo Una inversión Sobre esas piedras De la misma manera Que Jesús Hizo una inversión Sobre nosotros Y es posiblemente Que yo te caiga Un poquito pesadito En cierta área En cierta área Tú no No te gusta Mi forma de ser Pero eso No quiere decir Que yo no encaje En el cuerpo de Cristo Alguien me está Comprendiendo Y esa es la parte Que nosotros tenemos Que aprender a tolerar Y bajar la guardia Y aprendernos a amar Tal como somos No pretender cambiar Al otro A la manera tuya Nunca va a suceder así Dios nos llamó Fue a amarnos Unos a los otros Ama a tu prójimo Como a ti mismo Alguien me está Comprendiendo Esto es tan fuerte Que el Señor Nos llamó a amar Hasta nuestros enemigos Porque es muy fácil Amar al que te aplaude Es muy fácil Amar al que te trata bien Es muy fácil Amar Al que te cumple Tus caprichos Pero cuando hay roce Cuando hay Dificultades Te atreve Y amar a tu hermano A la hermanita Que Que es la piedra En el zapato Que cuando la ve No la traga Ni con agua Y viene a la iglesia Levanta tus manos Mientras la hermanita Opuesta del otro lado No la soporta No la aguanta No la abraza Y es por eso Que a veces La bendición del Señor No desciende A la manera Que Él quiere Darnosla A todos nosotros Porque algunos No estamos De acuerdo Con lo que estamos haciendo Y estamos cuestionando Lo que Dios Se está direccionando Porque no se hace así Porque no se hace así Esto no tiene que ver Con nosotros Esto tiene que ver con Él Alguien me está comprendiendo Tiene que ver con Él No tiene que ver Con Miguel Sánchez Ni con el pastor Tiene que ver con Él Con Él Con Él Con Él El escritor de los hebreos Le escribió a ellos En el capítulo 10 Verso 25 Diciendo No dejando de congregarnos Como algunos tienen Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Como algunos Tienen Por Usted sabe que hay gente Que no se congrega En la iglesia Porque hubo un roce Con un hermano Y dejan de congregarse Las iglesias de Pablo Tienen unción O parece que no lee La Biblia Porque todas las iglesias De Pablo Tenían batalla En Corintio Se estaban acotando Los hijos Con los padres Las hijas Con los padres Eso era una locura Lo que estaba pasando Una depravación En Corintio En Galatas Se comían uno al otro Eran carnales Comenzaban el espíritu Y terminaban en la carne Y así sucesivamente Usted puede leer La historia De cada iglesia Por la cual Pablo Le escribió una carta Y allí iba a encontrar Que cada iglesia De Pablo Tenía batalla Tenía dificultades Y usamos estos medios De justificación Para no congregarnos No sabiendo Que el enemigo Es el único Que está tomando ventaja Y no me congrego En esa iglesia Porque hay chismoso Y en tu trabajo No hay chismoso también Porque no dejas de trabajar Y en tu familia No hay chismoso Lenguetero Que critican La bendición tuya En donde quiera Hay chismoso Deja la justificación barata Y aprende a amar A tu hermano Tal como es Y yo te voy a decir algo Como nosotros Manifestamos el amor de Dios Si no tenemos Unos hermanitos Que nos pisan el callo Aleluya Si no tenemos Alguien que No aprieta la tuerca Como tú te das cuenta Que el amor de Cristo Está en ti Cuando tú decides Amar por encima De los defectos De tus hermanos Así que no nos dejemos De congregar Cuando tú Te dejas de congregar El desánimo Te entra Te entra la frialdad Te entra la apatía La incredulidad Te atrapa La falta de fe Y por eso Que aunque esté Arratrándote Llega a la iglesia Porque en la iglesia Hay bendición En la iglesia Hay un mover Del Espíritu Santo Y el salmista Y el salmista David Lo comprendió Y dijo Wow Mira Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía Cuando tú te congregas A pesar de tu debilidad A pesar de tu batalla Y entra la iglesia El calor de la iglesia Te atrapa Y hay momentos Que tú no sientes nada Pero en entrar a la iglesia El ambiente La atmósfera Te atrapa La debilidad Dios se fortalece En ella No podemos dejar De congregarnos Pase lo que pase Venga lo que venga Hay un misterio En la congregación Es por eso Que cuando Jesús Partió de esta tierra Le digo a los discípulos Suban al apocentro alto Y esperen allí Y dice la Biblia Que oraban Estaban unánime Esperando la promesa De Dios Cuando de repente Sopló el Espíritu Santo Y todos fueron llenos Del Espíritu de Dios Hay un misterio Cuando nos congregamos Y habitamos juntos En armonía A más de eso Cuando nos congregamos Hay milagros Que suceden En nuestras vidas En Lucas capítulo 13 Verso 11 Dice que allí había Una mujer Congregándose En la sinagoga Tenía un espíritu De encorvatura Estaba encorvada Pero nunca dejó De congregarse 18 años Con el espíritu Que la llevaba encorvada Y un día Dije Y un día Jesús entró En la sinagoga Y la que estaba Congregándose La que llevaba 18 años Ese día Se enderezó Yo quiero decirte Que cuando tú Te congregas Y habita En medio De los hermanos Hay milagros Que se desatan En el día En el día En el día Menos esperado En otra ocasión Había otro hombre Con la mano Seca Pero estaba En la iglesia Cuántas áreas Seca en nuestras vidas Se secan En nuestro caminal Y el enemigo Quiere Y se aprovecha Para que tú Te quede En tu casa Pero con tus Áreas secas Ven a la iglesia Tú no sabes Cuando El Señor Jesús te dice Ponte en el medio Y extiende La área seca Porque hoy Se restaura Todas esas áreas Secas En tu vida Veníte conmigo Hay bendición Aleluya Por eso No permitamos Que la crítica De otros Te desanimen Para no congregarte En tu iglesia Congrégate Por encima De lo que Estén diciendo Los brujos Los hechiceros El diablo Y la lenguemime La chismontrucia La brujo De 71 Que siempre Le busca Todos los errores A la iglesia No le preste atención A ese tipo De personas Y usted Congrégese Con todo su corazón Y con toda Su familia Y cuando le digan Esa iglesia Tiene defectos Tiene errores Cállale la boca Y dígale Discúlpeme Pero nuestra iglesia Es un hospital Donde Dios Está sanándonos Y nos está formando Armonía Tiene que ver Con unidad Dice un amigo Unidad La unidad En el cuerpo De Cristo Es demasiado Importante Pablo digo Estoy orando Hasta que Cristo Sea formado En vosotros Solicito Llevar la unidad Del Espíritu La unidad La unidad Del Espíritu Santo No la unidad De nosotros Los hombres La unidad De Él Hay un Espíritu Santo Que nos une A todos Nosotros Aprendamos A conllevarnos Cada uno Nosotros Finalizo Diciendo esto Dice Dice que es Como El buen Olio Sobre La cabeza Note usted Que al usted Congregarse La bendición El perfume Es como Oloroso perfume Que he derramado En la cabeza Hay gente Que ignora Que la cabeza Que Dios Puso Como pastor Como pastores Tienen una bendición Que entra Por ellos Hacia usted Es por eso Que todo lo que tú Hagas Relaciónalo Con tus pastores Preséntalo A tu pastor Y le pastor Mire este proyecto Mire esta área Porque en ello Hay una bendición Alguien me está Comprendiendo Mire es tan fuerte Que Lee Mira a Ana Y le dice Que está ebria Y que está borracha Había perdido La visión Porque Ana Oraba En su espíritu Pero no decía nada Y él pensaba Que estaba ebria Y la juzgó Le digo Mira muchacha Digiere tu vino Y termínate De emborrachar Y lárgate Entonces ella Siendo una mujer sabia No discutió Con el sacerdote Sino que le digo Perdóneme sacerdote Pero no es Que estoy ebria Es que estoy afligida De espíritu Porque le estoy pidiendo A Dios un hijo Y es como que No me responde Y dice la Biblia Que el sacerdote Abrió la boca Y dijo Sea bendito Tu vientre Y que Dios Cuanto año Ana Iba al templo Y no recibía Nada Hasta que el sacerdote Abrió la boca Y cuando el sacerdote Abrió la boca El niño Fue concebido En el vientre Hay una bendición Sobre sus pastores Por eso No critiquen Sus pastores Sáquenle la bendición Que ellos tienen Hay una bendición Que viene por la cabeza Que luego Cae al liderazgo Y cae a la iglesia No inicie un proyecto Sin antes Que lo bendigan Sus pastores Siempre traiganlo Preséntenselo Porque por algo Dios puso pastores Para bendecir A su pueblo En una ocasión David Está huyendo De Saúl Saúl lo quiere matar Pero recordemos Que Saúl No fue quien ungió A David Quien fue quien ungió El sacerdote Samuel ¿Alguien está listo Para recibir esto? Él andaba huyendo De cueva en cueva Perseguido por Saúl Y un día se cansó Y dijo Espérate Yo voy ahí Ande aquel que me ungió Porque este llamado Y este ministerio Yo no lo andaba buscando Fue él que me echó Un cuerno de aceite encima Yo necesito ir Donde él está Y dice la Biblia Que él estaba En Ramá de Nayó O en Nayó de Ramá Y encontró a Samuel Y dice la Biblia Que derramó su corazón Le explicó Todo lo que Saúl Le había dicho a él Note usted Que David nunca le dijo A ninguno de sus seres queridos Cuál era el problema Que Saúl tenía contra él Pero si se lo contó Aquel que lo ungió Y le llevó el problema Entonces dice la palabra Que Samuel acobijó a David Y lo llevó a Nayó Nayó significa Cobertura de Dios Significa presencia de Dios Y habitación del Señor En otra palabra Le dio cobertura Y dice la palabra Que cuando Saúl Escuchó que David Estaba en Ramá Mandó a buscarlo Con un capitán Y sus 50 Y resulta que Cuando el capitán Llegaba Donde estaba David La atmósfera Que David Lo cubría Lo ponía A profetizar Y lo ponía A danzar A todos ellos Por eso es que Nunca salga A un lugar Sin antes Recibir La cobertura De tus pastores Porque sobre Esa cabeza Hay una bendición De protección Nunca Lo haga Por tu propia Cuenta Aunque sea Vacaciones Dios de pastor Mire En esta temporada Vamos a tener Esta vacación Vamos a tener Este aniversario Yo quisiera Que usted Ore por nosotros Para que nos De la cobertura A veces Lamentablemente Sabemos Donde están los miembros Por la foto Que suben en las redes Y de allá Para acá Vienen Hay veces Que el enemigo Se aprovecha De que se vayan Sin esa cobertura Y traen Atropello A la vida De los hermanos Sin saber La bendición Que hay Por algo Dios puso pastores No fue por otra cosa Por eso David decía Jehová es mi pastor Y nada me faltará Él Los pastores Fueron diseñados Para guiarte Para darte Esa guía especial Por eso no ignore Y deja de estar enfocado En los errores De los pastores O en las debilidades De los pastores Aprovecha Lo que ellos portan Ana hubiera podido decir Pero este hombre No está en el espíritu Este hombre No tiene visión Como me está diciendo A mi que yo estoy borracha Se volvió loco No Ana no hizo eso Ella no se enfocó En el error Del sacerdote Más bien le dijo No discúrpeme sacerdote Lo que pasa Es que yo estoy pidiendo A un muchacho Y eso liberó El milagro Sobre ella No mire los errores De sus pastores Ni mire las debilidades Sáquele lo bueno Que ello tiene Aprovechese De lo que Dios Puso sobre ellos David abrazó A Samuel Samuel lo cobijó Lo llevó A Nayo Cobertura de Dios Y allí cuando Saúl se cansó De mandar Capitanes con su ejército Y que cada capitán Dios lo ponía a danzar Y a profetizar Digo yo voy ahí Yo mismo a matarlo Lo voy a matar Lo voy a quitar Porque él no me va a quitar El trono Lo voy Estaba lleno de odio Lleno de rencor Lleno de maldad Pero Diga pero David estaba Bajo cobertura Estaba debajo De la cabeza Oh gloria Dios Es que cuando Tú tienes una sombrilla Cuando tú tienes Una cobertura Cuando tú tienes Una cabeza Antes del diablo Tocarte a ti Primero tiene que Tocar tus pastores Primero tiene que Tocar tu apóstol Primero tiene que Tocar el que está Encima de ti Alguien me tiene Que entender esto Por favor El que tiene sombrilla No se moja Busque para que Usted vea Y mire Y estudie las iglesias Que no tienen Cobertura Que no tienen pastores Nunca crecen Nunca avanzan Siempre están atrasadas Siempre están repitiendo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y el diablo Metiéndose Dividiendo la iglesia Pero cuando tú Tienes la cobertura De Dios El diablo sabe Que tiene límites Saúl iba con la espada Y su ejército A matar a David Quiero matar a David Quiero matar a David Pero cuando llegó Donde estaba David Cobertura de Dios Dice la Biblia Que soltó la espada Y comenzó a danzar Y a profetizar El que venía diciendo Voy a matar a David Ahora sé Está profetizando David es el rey David es el ungido David es el hombre de Dios Nadie se meta con él Él es el ungido Alguien entiende Lo que le estoy diciendo Hay bendiciones Que están sobre la cabeza De tus pastores Y el enemigo Que te sale a perseguir No puede tocarte Porque sabe Que hay una protección divina De parte del rey Del rey Y señor de señores Por eso No ignores tu cabeza No ignores tus pastores Ándralo Bendícelo Porque sobre ellos Hay una bendición Que luego te va a caer a ti Es como el buen óleo Sobre la cabeza Compréndalo Dios siempre ha hablado Con la cabeza Desde el Genesis De Apocalipsis Dios no le va a pasar Por encima la cabeza Lo podemos ver Cuando Eva peca Dios no llama A Eva Dios grita Adán Y no fue Eva La que Provocó el desorden Pero Dios no habló Con Eva Porque Eva Representa la iglesia Adán representa La cabeza Adán representa El pastor Así que Dios Le llamó la cuenta Al pastor Y cuando habló Con Adán Comenzó A resolverse La situación Que había En esta familia Luego miramos a Dios Hablando en Genesis En Apocalipsis Con quien Con el ángel No hablaba Con la iglesia Y esto dice El espíritu Al ángel De la iglesia No hablaba Con la iglesia Hablaba Con el ángel De la iglesia Nosotros somos Los que vamos A dar cuenta Por todos ustedes Pero no podemos Dar cuenta Por gente Que lamentablemente No se someten Y no obedece No está obligado Usted a someterse Pero si usted No encaja En esta congregación Hay muchas Congregaciones Que pueden celebrar La desobediencia La rebeldía Y el desorden Pero si usted Decidió Congregarse aquí Sujétese Obedeca No lo complique Defienda Su iglesia A uña Y diente Y el que hable Mal de su iglesia Dígale Discúlpeme Como fue que usted Dijo Esa es mi iglesia Esos son Mis pastores Alguien grita Ven a eso Cuando Samuel Está siendo preparado Para ser el siguiente Profeta El próximo sacerdote La voz que Dios Usa Es la voz De Elí Y dice la Biblia Que Samuel Escuchaba Cuando lo llamaban Y iban De Elí Y le decía Tú me llamaste Y Elí le decía No, no soy yo Tres veces fue él A preguntarle A Elí Que si era él Que lo estaba llamando Que tan parecida Es la voz de Dios Con la de Elí Porque si hubiera sido Una voz tronante Llamando a Samuel Samuel, Samuel David hubiera decido O mejor dicho Samuel hubiera decido A Elí Mira yo estoy Escuchando una voz Extraña Totalmente diferente A la voz tuya Mas sin embargo La voz era tan parecida A la voz de Elí Que Dios no le pasó Por encima A Elí A pesar De que no reprendía A sus hijos En el altar Y que Dios No le va a pasar Por encima La cabeza Dios siempre tiene Un orden Alguien me está Comprendiendo Así que quítese Esa mentira Del enemigo Que Dios te habló A ti Y Dios no le habló Al pastor Aleluya Lo voy a repetir Una vez más Quita esa mentira De que Dios Te habló A ti Y Dios no le habló Al pastor Si no pregúntele A María María el ángel La visita Y le dice Bienaventurada eres Fuiste elegida Para traer El Mesías A la tierra Cuando ella Cuando ella Se lo contó A José Que dijo José Si Dios A mi no me habla Yo lo siento Mucho Yo no puedo Creerte A ti Y que tuvo Que hacer Dios Con José Que tuvo Que hacer Mandarle Al mismo ángel Y decirle Ten cuidado Con abandonarla Porque ciertamente Fui yo Quien le hablé Dios nunca Va a hablarte A ti Sin hablarle Al pastor Dios siempre Va a hablarle A la cabeza Dios siempre Va a hablar Para su autoridad Eso de que Dios Me habló a mi Para yo hacer Una obra Sin confirmarlo Con el pastor Está fuera De orden Está fuera De la jurisdicción Del Señor Y de la autoridad Establecida por él Y yo sé Que este mensaje Es sencillo Básico No le gusta Escucharlo Muchas personas Pero ahí A veces radica Nuestra bendición Es allí Donde radica Lo que Dios Tiene para Todos nosotros Hoy es el día De nosotros Abrir nuestro corazón Para que esa bendición Que cae sobre la cabeza Le caiga A todo el pueblo Que está adorando Al Señor El cual Desciende Sobre la barba La barba Representa Madurez Y también Liderazgo Luego Desciende Sobre la vestidura La vestidura Es el resto Del pueblo Por eso es que Si la barba No está conectada A la quijada Que es la cabeza Terminará Haciendo las cosas Diferente A la visión Que Dios estableció En la cabeza Por eso usted Como líder Tiene que estar Conectado Completamente A la quijada De su pastor Que lo que su pastor Hable Eso sea Lo que la Barba Descienda Y la barba Reciba ¿Alguien me está Comprendiendo? Líderes Ustedes no están Para complacer La gente Y le voy a decir Algo Mire como se divide La iglesia Cabeza Cuello Y cuerpo El cuerpo De donde está pegado De la cabeza O del cuello 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 representa Esta área Balba Representa Liderazgo La quinta Tiende A celebrar El mensaje Del pastor Pero terminan Haciendo Lo que hacen Los líderes Por eso Que si usted Como líder No es responsable El pueblo Terminará Tomando esa licencia Para ser irresponsable Porque al pueblo Le gusta copiar Lo que hacen Los líderes Por eso Que si tenemos Líderes Sometido Obediente Tendremos Un pueblo Sometido Y obediente Así que como líderes De la iglesia Debemos estar Anclados A la quijada Pastoral Ya que la barba Representa El liderazgo Porque al usted Estar anclado A la cabeza La bendición Que viene Sobre la cabeza La Biblia dice Que desciende Sobre La barba O sea Lo que se le pegue Al pastor Se te va a pegar A ti Si el pastor Dios lo envía Para el lunes De fuego También a ustedes Lo va a mandar Para el lunes De fuego Si Dios Si Dios saca A los pastores A las naciones También Dios Lo va a sacar A las naciones Si Dios Le da casa Carro nuevo Prepárense Que ustedes También líderes Recibirán De lo que Dios Le da a él En nuestra congregación Es impresionante Como el liderazgo De nuestra iglesia Ha prosperado Y ha crecido En todas las áreas Usted ve mi liderazgo Yo te lo puedo enviar Para acá Y ustedes van a ver A Miguel Sánchez Metido dentro De esa gente La gente Dice Pero mira a Miguel Aquí dentro de ella Yo no necesito Estar en mi iglesia Para estar allá Ahora Yo estoy allá Pregúnteme por qué Porque la barba Entendió el principio Se conectó Sin cuestionar Y eso ha provocado Una bendición No tan solo Espiritual Y unción Sino también material Donde mis hijos Están económicamente Bien estable ¿Alguien me está Comprendiendo? Cuando tú te conectas A tu cabeza Todo lo que Dios Le da a tu cabeza Te va a bañar A ti también Ahora Escuche pueblo Dice la Biblia Que luego desciende Sobre La ropa Del cuerpo Ahí Representa el pueblo Cuando usted No cuestiona Su liderazgo Y obedece A su liderazgo Lo que le cayó A su líder Le va a caer A usted también A su nombre A su nombre Por eso Cuando un líder Se acerca a usted Iglesia Para una necesidad No diga no Aproveche La oportunidad Y diga Esto es una oportunidad Para que me caiga Lo que le está cayendo De la cabeza A ese líder Y también Se me pegue a mí Amén 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 Por eso líder Usted tiene que hablar Como habla Su pastor Camine como camine Su pastor Tome el ejemplo De sus pastores Estamos aquí Aarón Tenía una batalla Terrible Y es que le gustaba Complacer al pueblo Cuando Moisés Necesitaba hablar Con Dios Ir al monte Del Sinaí Dios O mejor dicho Moisés Otorgó Al líder Aarón Que se quedara Con la iglesia Quédate con el pueblo Atiéndelo A lo que yo Hablo con Dios Pero resultó Que el pueblo Le pidió Aarón Un becerro Un ídolo Y Aarón Como complaciente Del pueblo Obedeció Al pueblo Terminó Dándole al pueblo Lo que el pueblo Quería Líder que está aquí Usted no está Para complacer Al pueblo Usted está Para complacer A Dios Lo voy a repetir Una vez más Usted está Para complacer A Dios En la ausencia De los pastores En el templo Usted tiene que Caminar exactamente Como camina La iglesia No importa Que el pueblo Vengan de usted Que el pastor No está aquí Que acorte el mensaje Que acorte el culto Que no hagamos esto Que no hagamos lo otro Usted se me para Firme y le diga Pues si el pastor Está aquí Él sigue estando A través de mí Yo sigo Obedeciendo Las órdenes Que él estableció Por eso No se deje convencer De lo que diga la gente Porque terminará Complaciendo a la gente Y desobedeciendo a Dios Fue el problema De Saúl El pueblo Me pidió Los grandes toros Los grandes becerros Las grandes vacas Y que terminó Siendo Dios Con Saúl Lo desechó Porque Saúl Le gustaba Complacer al pueblo Nosotros no estamos Para complacer al pueblo Nosotros estamos Para obedecer a Dios Estamos aquí Nosotros somos Los responsables De direccionarlo A ustedes Pero lamentablemente Hay congregaciones Que son pastoreados Por los líderes Y no por el pastor Los líderes Son los que dicen Que es lo que el pastor Tiene que predicar Porque es un sistema Babilónico Metido En estas ciertas Congregaciones Donde el pastor No puede tomar Una decisión Si el liderazgo Si el liderazgo No lo apoya Aleluya ¿Alguien está aquí? Si el liderazgo No dice Si el pastor No puede tomar La decisión Entonces Dios le habla Al liderazgo O le habla A la cabeza Entonces ¿Cómo es que Debemos de Responder Lo que Dios Hable a la cabeza Es lo que nosotros Debemos de seguir Deje de estar Escuchando las voces De las serpientes Allá afuera Que la van a sacar Del propósito de Dios Y del huerto Donde Dios te puso Póngase de pie Tómale la mano A nuestro hermano Gracias Espíritu Santo Este mensaje Es para nuestra congregación No es para los visitantes Es para nosotros Porque esta iglesia Va como un tren Sin frenos Mi partida Al partir de aquí Usted va a ver Cómo esto Va a revolucionar La atmósfera Que está aquí Dios va a desatar Cosas impresionantes Sobre todo nosotros Y la gente Va a anhelar Tener lo que tú tienes Y te van a preguntar Sin tú tener Que invitar gente Te van a preguntar ¿Dónde tú te congregas? Porque van a ver Esa bendición Ese aceite Sobre ti Ese perfume Ellos lo van a fatiar Y van a decir Yo quiero eso Yo quiero ese gozo Que no depende De riqueza Yo quiero esa paz Que no depende De título Ni depende de éxito Yo quiero eso Que ustedes tienen Yo lo necesito También en mi casa En mi hogar Y esta casa Se llena de familia Vendrán por familia Esta congregación Levanta tus manos Ahí tomándole la mano A tu hermano Y permíteme hacer Esta oración Señor he predicado Lo que tú me enviaste A predicar Sencillo Pasivo Y básico Yo te pido Señor Que anclemos Nuestra unidad En Cristo Jesús Que toda indiferencia Caiga de una vez Por toda Por tierra Y que esta iglesia Y nosotros podamos Seguir martillando Hacia adelante Al supremo llamamiento Por el cual Fuimos llamado A esta tierra Bendice esta iglesia De la misma manera Que usted ha bendecido Nuestra iglesia pastoral Y nuestra iglesia apostólica De nuestro pastor Juan Carlos Jarrigan Te pido Señor Que la bendición Que viene desde La iglesia apostólica Que ha caído Sobre nosotros Caiga sobre esta iglesia En unidad Como nunca antes En liderazgo Como nunca antes En un pueblo Señor Dispuesto a unirse Como nunca antes Padre Y trae esa bendición Sobre cada uno De nosotros Yo bendigo La iglesia Monte Arará Junto con sus pastores Pasen aquí pastores Por favor Tómense de las manos Pastora Sánchez Venga por aquí Por favor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Aleluya Padre Padre la misma unificación Que tú nos has dado Como pastores Nos has enseñado A pelear Contra los osos Y los leones Que han querido Destruirnos Nos has enseñado Echa afuera mil Pero dos Echa afuera diez miles Dios va a extiende Tus manos Y de una manera Extraordinaria Padre eterno Que la unción Que está sobre nosotros Venga sobre ellos Diez veces más Señor Diez veces más Para operar en milagro En sanidades En prodigio Que la palabra Que la palabra tuya Oh Jehová de los cielos Sea corriendo Por su ser Por su interior Te bendigo Hija No eres huérfana Eres hija Eres hija Asume tu asignación Porque como profeta Y pastora Lebró chamaya Como Débora Levanté a Débora En medio de mi pueblo Indalabashama Para una asignación La cual le correspondía Débora Es a ti que te corresponde Ciertas asignaciones Que tu amado esposo No puede hacer Porque a ti fuiste La asignada para eso Compréndelo De una vez por todas Asume Tu posición En el reino De los cielos Tu jerarquía Como general de Dios Sobre este pueblo Sobre esta ciudad En el nombre poderoso De Jesús Y como madre De esta casa Como dijo Débora Yo Débora Me levanté Como madre De mi pueblo Y defendí mi territorio Y el enemigo Tuvo que retroceder Y entender Que mi territorio Era poseído Por mi Dios En el nombre poderoso De Jesús Bendigo tus hijos Bendigo tu ministerio Bendigo tu llamado En el nombre poderoso De Jesús Te autorizamos Te habilitamos En el mundo espiritual Como la madre Como la madre de esta casa Como la pastora que eres Para guiar a este pueblo Que nada Ni nadie Hecatime Lo que he depositado Sobre ti En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús Óyeme bien Pastora Si yo permití Que Rebeca Patoreara ovejas Animales y ovejas ¿Usted cree que los animales Son más importantes Que mi pueblo? Que mi gente? Si yo permito Que una mujer Patoree ovejas Terrenales Cuanto más A mi pueblo Compréndelo De una vez por todas Eres mi ungida Eres mi ungida Asume El llamado Que te he otorgado Y ruge leona Por tu territorio Dios te honre Y Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Jesús Quiero que el liderazgo Pase por aquí Abrázame Quiero el liderazgo Bendiciendo Y abrazando A su pastore Por favor Bendito sea el Señor Hijo Sigue martillando Lo vas a ver Lo vas a lograr Se fiere en lo poco Tranquilito No me salte De los procesos Escalón A escalón Tu momento llega Tu momento Llega Tu momento llega Y cuando llegue El mundo sabrá De que tú estás hecho Hijo mío Te bendigo En el nombre de Jesús Vamos Abracen Abracen a su pastor Y dígale Cuanto lo ama Cuanto lo quiere El reto del pueblo Vamos Abracenlo Abracen al liderazgo Vengan Bendito sea el Señor Aleluya Corra Corran de sus pastores El reto del pueblo Corra Corra Aleluya Desate una bendición Sobre ellos Fluye Siervo Cristo Levantemos Nuestras manos El señal El señal De gratitud Gracias Gracias Abraza Abraza la visión De la casa Vengan Salgan de su silla Y dale su abrazo No se caigan ahí En las sillas Gracias Cristo Abraza su pastor Y abraza su liderazgo Levantemos Levantemos Nuestras manos El señal De gratitud Gracias Cristo Gracias 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 Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Bendice El coro De alabanza Señor Extiende Tu mano Sobre ellos Recompensa Su trabajo Y su esfuerzo De poder Señor Preparar la atmósfera Para que el predicador Fluya Bendice esta iglesia Señor En el nombre de Jesús Alguien dele un aplauso Al Señor